Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Pico Uris en lo que sería el análisis de lo que fue la beta del Black Ops 3 Días pasados que yo tuve la oportunidad de jugarlo en PlayStation 4 y en PC Vamos a comenzar de inmediato cabritas Las cosas buenas, las cosas positivas que me dejó esta beta La verdad en PlayStation 4, que ahora son los que tienen la... La... es... ¿Cómo se llama? La exclusividad, perdón Ahora con los Call of Duty, pues lo pude probar solamente los dos últimos días En PC sí ya lo pude probar todos los días que estuvo disponible Y pude sacar algunos gameplays que a lo largo de todo este tiempo El 6 de noviembre que sale el juego final, pues voy a irlo subiendo poco a poco No tengo muchos, pero tengo algunos que les puede interesar Las cosas buenas cabritas, primero la jugabilidad Me encantó, me sedució pues esta jugabilidad nueva Que tiene una mezcla entre el Call of Duty de toda la vida Y también con el Advanced Warfare, ¿no? Que son los dashes, dashes por un lado, izquierda, derecha, para adelante El salto está bien, esto de moverte por las paredes, de correr por las paredes También está bien, esto te da la oportunidad de transportarte desde el principio del mapa Hasta el final, de un lado a otro, muy rápido y ser muy agresivo ¿Me gustó? En líneas generales la movilidad, sí Ahora, los mapas, los mapas que estuvieron disponibles en esta beta Que fueron los siguientes Estuvo Stronghold, estuvo Hunter, Combine y Eva El único que a mí, de mi gusto, no me gustó de todos estos mapas Fue el mapa de Eva El único que, como que a mí, en lo personal, no me convenció Pero en general, pues los mapas están bien logrados, bien hechos Tres caminos, derecha, izquierda y central No tiene muchas habitaciones, no hay muchos edificios en el mapa No son muy grandes, tampoco son pequeños Este mapa que están viendo en el gameplay, pues es uno de los que más me gustó Junto al de Stronghold, mapa pequeñito, este, súper frenético Súper bueno para jugar, para rushear por todo el mapa Me encantó, entonces los mapas bien logrados Tienen bastante color, coloridos por lo que podemos apreciar Recordemos que en la Playstation 4 El juego corre a full HD 1920 x 1080 60 cuadros por segundo Y pues empecé, ni se diga, se ve espectacular Si tú lo pones en Ultra, como yo lo hice, pues se ve muy muy bien Que a mucha gente no le interesa esto de lo que es la calidad visual de un juego Más cuando es un Call of Duty, pues es verdad Pero está bien, está bien logrado audiovisualmente El juego está, me gusta, se nota y se diferencia claramente a los enemigos en el mapa Es como en otros Call of Duty que la verdad A veces estabas enfrente de ellos y no lograbas distinguirlos Porque no tenían mucho color No tenían un poquito más de saturación los mapas Pero en este sí lo tengo Ahora las armas cabritas Me encantaron las armas La verdad tengo que decir que Las preferidas o mis preferidas Las que yo pude probar Fueron los subfusiles La verdad la que más me gustó fue la Reserva Junto con la UMP Fueron las dos armas que a mí me gustaron Lógicamente que van a nerfear algunas armas Van a subir otras armas Van a retocar Pero eso ya será en el juego final Me encantaron las armas Sí, igual la M8A7 Fue una de las armas que más me gustó La RX-47 La Manowar Así que tuvimos variedad de armas en esta beta Se ve que las armas también Te seduce a escoger una arma Otra arma Probar diferente tipo de armas Las pistolas también pues Como secundarias Como para ponértelas en tu clase También llama la atención Llevar una secundaria y una pistola Porque están muy buenas ¿Qué más les puedo decir? Los soldados especialistas Otra de las cosas que Lógicamente que revoluciona Y cambia la perspectiva que tenemos Al jugar Call of Duty Nosotros también es algo Un puntazo Un puntazo que Treyya Ha obtenido en este nuevo Call of Duty Que tenemos diferentes especialistas Son en total como nueve No estoy seguro Pongan en los comentarios Porque no he chequeado eso Son como nueve Los que estaban disponibles No, perdón Creo que eran ocho Los que estaban disponibles en la beta Cada uno de ellos Con diferentes habilidades Y diferentes tipos de armas Yo probé cuatro que cinco Y los cuatro que yo probé Los cinco que yo probé Pues me gustaron El que más me gustó Fue el de glitch Que puedes regresar en el tiempo Si estás en una ubicación Utilizas tu habilidad especial Y pues retrocedes en el tiempo Y así puedes salvarte De algún apeto De que te estén Encerrando los enemigos Pues puedes salvarlo El que estuvo Bastante, bastante criticado Por la gente Por los youtubers Por los jugadores En fin Perdón Por todos los que probamos Esta beta Pues fue el rey Que la verdad Ya lo tocaron En la beta mismo Yo creo que Para el juego final No va a salir así Pero también estaba bien Que te permitía Continuar con tu Con tu racha Y así mucha gente Se sacó nucleares Yo no tengo muchos Gainless con esa habilidad Pero en líneas generales Les puedo decir Que los soldados especialistas De este Call of Duty Me gustaron Por un fin caso Que lo hayan metido Otra cosa Que también me gustó Cosa positiva Cosa buena Es las rachas Las rachas matan De verdad Hay algunas que tienen Que retocarlas Hay algunas que tienen Que subirlas Hay otras que tienen Que bajarlas Pero las rachas Están bien O sea Eso es lo que a mi Me encanta De un Call of Duty Que tu te saques Tu racha Te cuesta sacarte Las rachas Pero la recompensa Está cuando estás Viendo en la feed Ahí en el En la feed Que estás Mate, mate, mate Entonces eso es como El que la recompensa Cosa que por ejemplo No pasa en el Advance 4 Pero tu te sacas La racha Mas aquí Y matas 3, a 4, a 5 Si tienes mucha suerte Matas a 10 Aquí con una buena racha Puedes matar a 50 Tranquilamente Esa es la gran diferencia Y algo que si me ha gustado Las rachas de este juego Están muy, muy bien Ahora nos vamos Con lo que sería También una innovación Pequeñitas cositas Que tal vez pueden Parecer no importantes Pero que llaman la atención Y que hacen que esto Al jugador de Call of Duty Le guste Por ejemplo Que puedas personalizar Tu arma Puedas ponerle El logo que tú quieras Difuminado de colores Etcétera 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 O sea Tienes una variedad inmensa Un mundo interminable Para que tú puedas Personalizar tu arma A tu gusto Como tú quieras Que también te ponen el pin ¿Cuánto tienes de pin en tu partida? Que también le puedes ver Aplastas de Star Y ahí te sale el pin Que tú tienes Cosas positivas Que yo le encuentro A este Call of Duty Que a mí me gustaron La gente Lógicamente Que está contenta Con los amantes De Call of Duty Porque recordemos Que el último Call of Duty Bueno en lo personal Para mi punto de vista Fue el Black Ops 2 Que es hace 3 años Entonces estamos esperando Con bastantes ansias Que salga este Call of Duty Ya falta poquito Pero estamos esperando Con bastantes ansias Modo de juego nuevo Sí señor El modo nuevo de juego Que ahora mismo Se me va el nombre Pero lo voy a poner En pantalla Y alguna anotación Alguna cosa Para que ustedes saben Es más A ver si lo encuentro Por aquí No recuerdo Como están Pero bueno cabritas Ahí les voy a poner En pantalla El nuevo modo de juego Que me gustó Igual es Un modo de juego En el que tú entras Para matar bastante Para ir también Por el objetivo Pero yo creo que va a ser Más por Como por sacar Tus borrachas Matar bastante Hacer un buen Gameplay Un buen No sé Para los que somos Youtubers En especial Un buenos videos Se van a ver Matanzas increíbles Estoy muy seguro Yo creo que Esas han sido Las cosas positivas Las cosas que a mí Más me han llamado La atención Las cosas buenas Que tiene este Call of Duty Imprescindiblemente Que tiene muchas más Pero yo creo que Estas son las más Importantes O las más relevantes Para mi punto de vista Los accesorios Que tienen Las armas La infinidad De clases Que te puedes crear Con las diferentes Armas Escopetas Los snipers Bueno la verdad Yo no probé Pero sé de mucha gente Que dice que Ponerte un sniper O ir a Quisco Por el mapa Yo creo que va a ser Medio imposible Solamente que en el juego Final pues ya lo suban No lo sé Pero yo creo que Tiene muchas cosas buenas Que los amantes De esta saga Pues estábamos ya Esperando con ansias Los que disfrutábamos De este juego Pues estábamos ya Hartos de lo que son Los daces Dobles saltos Que no sé A mí en lo personal Les digo Las las guapas No me parece un mal juego Pero no es un juego Que a mí me llama la atención De estar jugando Y jugando Y subirlo de prestigio Y seguir y conseguir No Se enfocaron en muchas más cosas Que bueno No viene al caso No voy a criticar ahora Ahora las cosas negativas Que yo encontré En este caso En la beta de este caso Lo principal Como siempre Como siempre Como siempre La conexión Pese Pese a que Tuve una conexión decente Puedo decir En Playstation 4 Pero Como que este es El punto débil Siempre de los Call of Duty Y es lo como que Lo que más necesitas Al momento de jugar En Call of Duty Porque si tú tienes Audiovisualmente Un juego bueno Buenas rachas Buenas bajas Buenas armas Todo está bien Pero tienes una conexión De mierda No te va A A inspirar Seguir jugando A intentar Seguir jugando Seguir subiendo De prestigios De niveles Etcétera Entonces como siempre Yo le pongo la conexión Como algo malo Que tienen que corregir Que tienen que No sé Tienen La única solución Es poner de una vez Y para siempre Maldita sea Servidores dedicados Aquí en Latinoamérica Por ejemplo Nosotros siempre En los comentarios Ustedes me van a poner Nos toca jugar con gringo Muy poquitas veces Te pone con gente De tu país No sé por qué es así A veces si te pone A veces no te pone Pero la mayoría de veces Nos toca A mí en lo personal Me toca jugar con gringo Entonces eso como Punto negativo Otra cosa que no Me gustó Pero yo sé Que lo van a retocar La beta Estamos aquí Hablando de la beta Algunas rachas Estuvieron como que Mal logradas Tienen que subirlas El carrito mataba No mames O sea tú intentabas Dispararle Pero tenía una velocidad Y podía elevarse Y el carrito O sea No mames Ahora el sombrero negro Tú tiras tu racha ¿Verdad? Tú tiras tu racha Tu weby Etcétera Cualquier racha Si llevas equipado El sombrero negro En tu clase Pues tranquilamente Puedes hackear Y esa racha Que es de tu enemigo Pues ya puede ser tuya Entonces se cambian Los papeles De esos también Yo creo que tendrían Que retocarlo Porque estamos Como que incentivando Para que todo el mundo Lleve eso Aunque muy poca gente Se dio cuenta Y por último Cabritas Lo que no me gustó Pues de esta beta De Black Ops 3 Son los respawns Los famosos respawns Que siempre nos caen Tienen que retocar eso Hay algunos mapas Que los respawns Son muy fijos Por ejemplo en este Si les encierras En esta parte de C Pues prácticamente Tienes ganada Y asegurada la partida Yo creo que Esas serían las cosas negativas Más le veo Cosas positivas Cosas buenas Que negativas Pero todos tenemos Nuestro punto de vista Y es muy respetable Así que te invito A que dejes en la caja De comentarios Lo que tú Opinas de esta beta Si pudiste probar Qué es lo que tú opinas Nada más cabritas Por el video del día de hoy Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!